Bienvenidos al Legado Friki. Hoy, pues como no puede ser de otra manera, una vez al mes, a veces dos porque nos pasamos un poquito, traemos el típico vídeo de compras del mes. Aunque queremos comprar todavía más cosas, pero tampoco hay mucha pasta. Sí, nos gusta presumir de que vivimos a lo grande y os enseñamos nuestras típicas compritas de cómics y películas. Eso sí, baratica siempre. Bueno, pues vamos a empezar. Esta vez, la verdad que las compras también nos han ido un poco a lo básico, cómics y películas. No hemos comprado ningún muñequillo, ninguna otra cosa así fuera de lo normal. Así que vamos a empezar un poquito por las pelis y vamos a empezar con una delicatessen. Triple X, de Vin Diesel. Le han tapado la cara con una pegatina a lo calendario de Moe, pero la verdad es que detrás parece... Bueno, a mí me parece muy guapito, pero eso es imposible. Pues nada, una peli de manporro, de acción... En fin, una peli con la que nunca te equivocas y siempre puedes pasar un buen rato entretenido. Así que nada, esta sí que la queríamos tener. Además, es muy a los fans de Furio, además con unas exageraciones brutales, con motos que van por el agua. Pero no motos de agua, evidentemente, sino motos normales que van por el agua. Eso ya mola mucho más. Y bueno, es también la tercera parte de Triple X, Triple X II, estado de emergencia, pues varios años después. Y un homenaje a la saga. Y oye, tenemos por ahí también a Samuel L. Jackson. Y ya digo, es de estas típicas sagas que necesitábamos completarlas. Por fin, ya la tenemos. Que estamos deseando que hagan una cuarta parte porque iremos al cine de cabeza a verla. Y la disfrutamos como loco, vamos, sabiendo lo mala que es. Seguimos. Una película un poquito más introspectiva, más de película buena, ¿no? Que no es otra que Z, la ciudad perdida. Es una de las películas en las que se basó John Lucas y Steven Spielberg para hacer Indiana Jones. Bueno, películas no, perdón. Personajes de Percy Fawcett, que fue un gran aventurero que tenía metido en la cabeza el ir a buscar la ciudad perdida. La verdad que sí. Nos gusta ese ambiente selvático, esos comienzos de la gente que fue pionera en meterse, en adentrarse en lo desconocido, jugándose la vida. Y esta película para nosotros lo refleja bastante bien. Entonces, bueno, una historia un poquito dramática también, si sabemos qué posible final tuvo el personaje. Pero es eso, sobre todo esa sensación de aventura auténtica, de la que la vivió una persona real. Y si los que tenemos mucho miedo de que a ver qué pasa con Robert Pattinson haciendo como Batman, que no es un buen actor, ¿qué tal? Oye, aquí hace un papel bastante asequible y bastante bueno, que os recomiendo que os echéis un vistazo a la película si no lo habéis visto, porque lo gorda. Bueno, y la siguiente película, que es también de las colecciones que estamos intentando completar, se trata de Blancanieve los setenanitos, porque las peles Disney de dibujo, de animación tradicional, pues las queremos tener todas. Esta es una edición un poquito más especial, la edición diamante, entonces os la vamos a enseñar de otra forma para que podáis ver todo lo que contiene. Pues solamente queríamos enseñar un poquito mejor esta edición diamante para que veáis el contenido que tiene por si a alguien le interesa. A ver, en principio aquí detrás podemos ver los contenidos extras, hay que decir que son cuatro discos, y bueno, mejor dicho tres, perdón, ya he echado yo uno de más. El caso es que te vienen algunos documentales, algunos reportajes, algunos como se hizo un poquito la historia de Disney, porque claro, esta película lo que más tiene de emblemático es que fue la primera película de animación de Disney, y la que marcó lo que iba a ser su éxito después. Lo chulo es que, por ejemplo, lo que es la tipografía de los Blu-ray del DVD son geniales. Te viene lo que es un Blu-ray de contenido extra con este dibujo precioso de la madrastra en bruja con la manzana, luego te viene la película en DVD con el sistema Fast Play, y luego te viene la película en sí de Blu-ray totalmente restaurada, y también lo mejor que se marca esta gente en este Blu-ray es que te trae tanto el audio clásico de toda la vida, en latinoamericano, como un doblaje nuevo en castellano. En el reflejo de los CD no habéis visto, por si alguien no se ha dado cuenta, así que hola, aquí estoy grabando. Bueno, por poner un detalle, oye, es que soy muy maniática para estas cosas, pero la cara de Blanca Nieve en la portada es la cara modernizada, y eso no me gusta. Se ha hecho un listing. Bueno, pues seguimos con una película. Yo sé que una de las grandes preguntas que tienen prácticamente los cientos de miles de gente que nos ve es que parece que Mari y yo siempre estamos de acuerdo en todo, que siempre nos gustan las mismas películas o nos dan asco las mismas películas. Pues no. Un día haremos un programa de esos, películas que te gustan a ti y a mí me dan asco, o viceversa, y ya veremos que no siempre estamos de acuerdo en este tipo de cosas friki. Y para ello, pues os demuestro la película de Mordecai, que es una película que a ella le encanta y a mí no me gusta. Mira, se nota, ¿no? La verdad que esta película a mí me aburrió, pero soberanamente, no me gustó nada. Y yo ni di si ya me venía cansando desde hace tiempo, aquí ya terminó ya de hartarme. Y a mí una película es que me encanta, me divierto un montón. La verdad que hace un papel súper extremo de estos personajes al estilo de Zulander, de Wayne Ward, muy loco, muy que irreal. Es un marchante de arte que está intentando ayudar a descubrir un asesinato. Y yo desde primera hora empaticé un montón con lo que es el protagonista y ella... ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! Como veis, yo tengo criterio y él, pues bueno, cualquier cosa ya le vale. Tres eurazos que se ha gastado solo para él. Bueno, seguimos con una peli que esta sí la veía yo de chica, me encantaba, me parece una historia preciosa y muy bien contada, que se trata de Enemigo Mío. Bueno, la historia de... una historia en el futuro donde nuestra civilización, la Tierra, los humanos están en guerra con otra raza alienígena. Pero, en vez de que narrarla así a lo grande, pues se cuentan las pequeñas historias de dos de estos enemigos que vienen a estrellarse en un planeta solitario y al final los dos, a pesar de ser enemigos, pues tienen que... terminan uniendo sus fuerzas, terminan cogiéndose un gran afecto, terminan ayudándose una historia... Bueno, preciosa la historia y bueno, la vemos aquí muy bien contada. Además, Dennis Quay está genial. Dennis Quay es el único ser junior, el negro que aparece en todas las películas de los años 80, incluso las del Punisher de Dol Blancred. Y la verdad, oye, la hemos comprado, nos ha costado cuatro euritos, pero tenía varios extras de cómo se hizo y unas cuantas galerías fotográficas que nos han impulsado a tenerla original. Porque es verdad que últimamente ya prácticamente todo lo que compramos original es porque o es algo ya muy, muy, muy mítico o es una mierda enorme que nos va a encantar o es algo que tenga extras para aprender un poquito más de la película. Y la verdad que es que, bueno, supongo que lo habéis visto todo, el concepto de ver a ese marciano embarazado es una genialidad. Nada, vamos a continuar con un peliculón o una película entretenida sin más, según a quien le pregunte, que no es otra que Han Solo. Sinceramente, yo me he comprado esta película simplemente por la carátula, por la Steelbook de Alcón Milenario. Yo, la película me entretuvo en el cine, tengo que volver a verla, pues a ver si me gusta todavía más, pero me parece simplemente una película correcta, pero sí que la he comprado simplemente por el Steelbook, porque es que costaba casi 40 euros y al final pues lo puso súper de oferta, 16. Lo que sí vamos a hacer con esta película es hacer un unboxing y verla completa. Bueno, pues como hemos dicho, aquí os vamos a mostrar un poquito lo que es la edición Steelbook de Han Solo, una historia de Star Wars y lo más importante de todo es que, gracias a FNAK, porque la has puesto a 14,99 y aquí pone que valía casi 40 euros, o sea que triunfazo. Y ya digo, simplemente vamos a abrirla simplemente por lo que es la carátula del Alcón Milenario en una Steelbook, pues merece la pena. Se quita lo que es el cartoncito. Aquí vemos la parte de atrás del cartoncito, pues imágenes de la película con Han Solo y Chewaka en el Alcón Milenario y un montón de extras, entre ellos pues escenas eliminadas, haciendo el nuevo Alcón Milenario y ese tipo de cosas. El caso es que lo que es la carátula es una maravilla, es una obra de arte, porque la verdad que para quien es la mejor nave del mundo de la historia del final Alcón Milenario, simplemente por tener esta Steelbook debería de comprársela. La parte de atrás, también muy chula, aquí vemos al grupo de protagonistas de la historia. Y bueno, vamos a abrirla, veremos lo que es la típica tipografía solo azul del Blu-ray o veremos alguna estampación chula. Miedo nos da, vamos a ver, vamos a ver... ¡Hombre! 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 Vemos aquí lo que es la película en edición Blu-ray 3D, aquí vemos los extras que están bastante bien, la tipografía me encanta, aquí vemos lo que es la película en Blu-ray normal sin 3D y vamos a ver el dibujo que hay pues la cabina de bandos del halcón milenario muy chula también esta imagen hombre la presentación la verdad que no tiene desperdicio y la peli pues ya a gusto y criterio de cada uno bueno y la última que yo voy a enseñar que hemos comprado la voy a enseñar ya a pares de dos en dos porque son dos de las que nos faltaban de Fan Furious seis y siete la verdad que hemos comprado esta vez una sección Vin Diesel vamos, tremenda este hombre es que todo lo que hace es bueno y hay que tenerlo además son películas súper entretenidas que nos gusta mucho la saga es un divertimento muy chulo y bueno teníamos que tenerla esta también es la edición de lata la edición está Steelbook y bueno esta es normalita pero como son de Fan Furious ninguna película es normalita todas son superiores y bueno también para finalizar los Blu-ray pues hemos comprado Gettysburg una edición es Resen pero bueno la verdad que simplemente por tenerla con más calidad y sobre todo por tener lo que es la obra completa porque esta película dura cuatro horas y media las escenas que no llegaron a España en los 90 pues vienen sustituladas en versión original y la verdad que para ver un poquito de historia de la guerra civil americana es prácticamente lo mejor que se puede ver a día de hoy de forma audiovisual la vi hace poco la vi hace poco simplemente porque ya digo me compré la película para poder verla y oye muy entretenida y siempre está guay ver pues trozos de la historia americana bueno y respecto a los cómics también esta vez hemos pecado de ser un poco básicos pero bueno en realidad es nuestra intención últimamente no comprar por capricho y sobre todo a completar lo que estamos haciendo entonces bueno en este caso hemos comprado el número 6 y 7 del Superman de Bendy por seguir un poco con esta colección ya contaremos cuando la terminemos y la leamos completa ya iremos contando que nos ha parecido y también pues hemos comprado los que vayáis viendo los vídeos de compras mensuales pues el número 6 de Gantt de la edición Maximum que también pues teníamos que tener y bueno también voy a ser muy breve porque también los que veáis los vídeos sabréis que nos estamos haciendo con los fábulas que están muy bien los tomitos aunque son bastante caros y son muchos o sea que esto es un poco una ruina pero bueno ya la falta menos para terminarla así que nada fábulas que está muy bien este cómic edición de lujo edición de lujo no cualquier edición edición de lujo que es que este tomito no está mal pero que son 35 eurazos que nos podemos ir por ellos bueno estás comprado Mordekai yo me compro fábulas Mordekai vale 3 euros lo mismo es bueno y también pues hemos comprado una colección completa de hombre el lobo que se llama Feral y la verdad que estas son de estas cosas que por eso nos mola el leer digital porque es que y para eso vale leer digital porque por lo menos la colección completa son a 15 euros el tomo serían 45 euros en total y a día de hoy no te puedes gastar 45 euros por si luego algo no te gusta o comprarte el primer número 15 euros que luego no te gustes y claro oye pues nos lo leímos digital nos gustó un montón vamos a tener hombres lobo un montón de violencia sexo vamos más que violencia gore momentos brutales traiciones y oye vimos la relación completa y dijimos oye esto sí que no merece la pena tenerlo en papel porque la vamos a leer de hecho la estamos leyendo otra vez y algún día hablaremos de ella y bueno es una compra bastante bien hecha esta vez sí un poco sobre seguro así que nada este es el resumen un poco de nuestras compras de este mes y vamos a dejar ya de gastar ahora ya nos quedamos en casita y vemos cositas en la tele y pues nada más ya hasta el mes que viene así que nada a ver que nos decís de lo que hayáis comprado y de que os han parecido nuestras compras y como siempre que la fuerza free que os acompañe ¡Adiós!